Adivinen que les tenemos, ¡tambores por favor! Entonces... No sé qué nos está pasando el día de hoy... Ya sé... Dos... ¿Y qué dijeron amigos? Que este domingo no íbamos a tener el 2x1 que les habían prometido y sí. Y la verdad es que... Nos... La... ¡Rifamos! ¡Rifamos! ¿Verdad? Matamos, iba a decir matamos, pero no... No, eh, no sé qué estoy diciendo. Nos la rifamos con las recetas que les tenemos el día de hoy para nuestro especial de septiembre. Y adivinen que les tenemos, ¡tambores por favor! Entonces, Andrea, cuéntanos qué postre les tenemos el día de hoy para cerrar este especial. Bueno, este es un postre súper exquisito, delicioso y que queda muy bien con la temporada. Que empieza el fríguito, que queremos... ¡Apúnteles bien! Algo que nos guste mucho y es... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Arroz con leche saludable. Que yo nunca me imaginaba que el arroz con leche se te va a comer de una forma saludable Y es que, de verdad, muchos de los platillos que consumimos O que tienen mucho azúcar, muchos carbohidratos, muchas calorías Y Andrea no me va a dejar mentir Se pueden hacer de una transformación en la que... Yo no les digo que no les va a engordar o que... Bueno, quitemos esa palabra de engordar O que no nos va a aportar muchas calorías Este... Pero que se puede hacer o rehacer de una forma en que... Que no tengas tanta culpa de que... ¡Ay, ya me comí el pastel de tres chocolates! Que no sé qué tiene... Ya después hacemos una receta de pastel, ¿no? Ya nos tocaba... Ya tocaba... Algo dulce, algo dulce Entonces, les prometemos este mes en que ya empiezan las calabazas y todo eso Entonces, cuéntanos, Andrea, ¿cómo fue la receta del día de hoy para postres de estas? Mes de septiembre, todo típico mexicano ¿Qué beneficios tiene nuestra receta? Pues, el ingrediente estrella de esta receta o de este postre tan delicioso es el arroz integral Bueno, este cereal que es el arroz integral Tiene mucha fibra que, más o menos, calculo que es como unos 3.5 gramos Y tiene diferentes beneficios para nuestro cuerpo como lo es Que nos ayuda pues a dietas de aumento, también a bajar de peso Nos ayuda también a regular nuestros niveles de colesterol Nos ayuda a prevenir distintas enfermedades como lo es la obesidad, diabetes También enfermedades cardiovasculares pero obviamente con una porción moderada Exactamente, que pues muchas personas no conocen como tal el arroz integral Lo que no lo consumen porque pues no conocemos o no conocen mucho de este producto, ¿verdad, Andrea? Sí, aparte de que ya las personas dicen, ay, es que es integral, ya no, yo no estoy a dieta No porque sea integral quiere decir que ya deben de estar a dieta en todos los sentidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver la receta del día de hoy? Que de verdad les va a encantar esta receta Y está súper sencilla, en tan sólo como 5 pasos pueden hacer un arroz ¿En cuánto? ¿Como en 10 minutos o menos? Como en 15, no, 15, 10 minutos, sí, como 10 minutos Entonces, con este postro, con este postro Con este postro Con este postre van a ser el anfitrión de cualquier evento Así se los aseguramos Y les va a quedar delicioso Apunten todos los ingredientes y los esperamos a la vuelta para decirles qué tal nos quedó Entonces, esto es Protein Lover Queda, mis entrenadores Como en 15, no, 15, 4 ¡Suscríbete alow eres ¡Gracias! 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 Entonces vamos a ver Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encontramos como en Facebook, Twitter e Instagram como ProteinLover Y seguir a Andrea en su Instagram Ella se encuentra como Andy16 y yo como Oscar Madrata Buenísimo Sí, Andrea, ¿te gustó? Está delicioso Yo ahorita lo pruebo ¿Y qué más, Andrea? ¿Que nos compartan sus fotos? Que nos compartan sus fotos en nuestras redes sociales Ya les dijo Oscar cómo nos encontramos No olviden seguirnos en nuestros Instagram Porque ahí seguimos subiendo diferentes cosas, preguntas Les estamos respondiendo a los que nos mandan mensajes Y pues todos sus comentarios Esta semana Andrea tiene preparadas algunas encuestas Para saber, queremos hacer una receta con calabaza Entonces queremos que ustedes nos apoyen Queremos que ustedes también formen parte de este canal Y queremos saber qué se les antoja Si muffins, si pancakes, si una tarta o si un pastel O unos muffins de chocolate con una cremita de calabaza Exactamente, entonces Ustedes pónganse creativos con nosotros Esta semana Andrea va a hacer Y que nos hagan algún reto Que si se puede, se puede Entonces Andrea va a hacer la encuesta Con las opciones Y nosotros les decimos cuál fue el resultado Recuerden preparar el arroz con leche Y mandarnos sus recetas Y apuntar todos los ingredientes Dejarnos sus comentarios aquí abajo Por aquí arriba, por abajo Por donde sea Por toda la pantalla Las distintas radiografías Que hemos compartido y hecho en nuestros Instagram Para que más o menos vean Y también nos sigan Haremos una encuesta A ver si quieren pan de muerto No, esa es nuestra receta gigante ¿Verdad? Eso ya lo habíamos dicho No, pero si no la quieren Bueno, sí No, que la hagamos Recuerden, yo soy Oscar Y yo soy Andrea Y esto es Protein Lover